20-25 y aquí nos tomamos unos minutitos escuchando el nuevo disco de CDB de Leon Baudot para esperar que se preparen porque está todo listo, todo lleno de amplificadores aquí para hacer un acústico así que bueno, bienvenidos, bienvenidos aquí Chompi, Cristian, Gabi ¡Buenas! 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 Bienvenidos y bueno, muchas gracias por estar acá estoy muy contento de que venga este acústico porque bueno, hace tiempo que soñaba con esta posibilidad y bueno, también hace tiempo que soñaba con este CDB en vivo yo me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan, que en 2015 yo agarré y dije ¿por qué no hacen un CDB en vivo? porque en vivo pasan otras cosas y la verdad que no sé si es que me dieron bola a mí o le dieron bola a un montón de gente que nos sigue que llegaron a este CDB en vivo, digo, ¿cómo se llega a este CD? digo, ¿porque ustedes tenían ganas o porque por ahí escucharon a varios que te sugirieron? mira, primero agradecerte que nos des el lugar para estar pues sos un amigo, venís a vernos y todo me alegro que estés bien después del pedo que te agarraste la cabeza porque queríamos saber si estabas bien, si estabas bien así que si tus padres o familia te está escuchando, no, ya estás bien son mala influencia, me doy cuenta yo no, sos un mal ejemplo, muy difícil de domesticar no, salió como una especie de casualidad, vos creo que ya lo sabías íbamos a grabar un video en el cual el manager dijo no, ¿por qué no grabamos un DVD donde pasan esas cosas, como vos lo dijiste de que la banda tiene un plus en vivo? y eso está re bueno, porque cuando escuchan la banda en un disco después te dicen, me gusta más en vivo bueno, entonces, gracias a Dios al universo se pudo hacer y estamos más que contentos además veníamos en el auto de Paco y lo veníamos escuchando y lo tenemos cada uno en su auto, en sus hogares y lo escuchamos constantemente y está buenísimo porque cuando no te cansás de escucharlo es porque te agrada el sonido, el momento, los temas porque es como que este disco en vivo cierra un ciclo en León Bodo que son tres discos ahora ya estamos componiendo como que este disco va a ser un impasse de un par de meses porque ya viene el disco nuevo que va a ser 2018 pero fines recordemos vino Florencia hace poquito con la firma de Sony hace un año y medio bueno, luego nuevamente la trastienda después de algún tiempo y este disco es producto de la trastienda 2017 que fue en octubre, si mal no recuerdo no, este fue en estudio que ahora se llama estudio Kilmer Garage creo que es al frente de la trastienda claro, bueno en el CD dice la trastienda porque auspicia la trastienda claro, porque es en frente creo que claro, cuando tocamos la trastienda no hubo grabación es una producción de la trastienda pensé que era parte también entonces bueno corresponde que diga la trastienda pero está hecho en Samsung y bueno no, el estudio Garage ahora es estudio Garage exacto pero hasta hoy es muy conocido como estudio Samsung claro, claro todavía no salió parece el estudio Garage y ahora están pensando también en otro nuevo disco no, no es que estamos pensando ya estamos laburando ya están los temas nuevos estamos creando nuevas opciones no opciones sino que creo que el cuarto disco es una mezcla de los tres o sea hemos aprendido mucho en estos tiempos tenemos una química creo que en este caso ya tenemos una química mortal entre nosotros entonces como que el cuarto disco de estudio va a ser increíble creo que va a ser increíble y como planean esta presentación ¿no? el lanzamiento de este CD más el DVD el lanzamiento va a ser en febrero sí que vamos a hacer una presentación en un pub que está por Mataderos Barrio Nahon la idea nuestra es todos los amigos la gente que nos viene a ver juntarnos y verlo por primera vez ver qué sienten cuando lo ven las reacciones que tiene el público en vivo al escucharlo si gusta si no gusta el arte de tapa porque realmente más allá de alguna foto de adelanto en las redes nadie conoce nada así que bueno es una excusa para volvernos a juntar antes de hacer la trastienda tomar algo pasar la joya y bueno ver qué dice la gente ¿no? sobre esto pero bueno en la trastienda el 14 de abril va a ser el lanzamiento verdadero o sea acá lo que vamos a hacer es verlo tomar cerveza es entrada gratis o sea que no vamos a tocar no hay un show no vamos a tocar quizás puede pintar una guitarra dos guitarras y bueno tocamos un par de temas ahí pero así de fogón el ideal es verlo por pantalla tomamos una cerveza nos reímos lo mostramos decimos ves va a ser esto pero la trastienda se va a poder comercializar como quien dice es lindo pero también lo compartís con los seguidores con toda la gente está buenísimo tomamos una vida y charlamos y vemos mirá acá y se van a ver en pantalla va a ser medio raro porque siempre tocamos ¿no es cierto? cada vez que estamos juntos y nos vemos con la gente así que bueno va a ser también una buena ocasión para charlar para estar en ese momento a ver qué es lo que pasa vamos a llevar una tele de 14 pulgadas y una lupa vamos a estar todos juntos pero bueno para ver qué hay detrás del músico también porque nosotros nos vemos también fugazmente digo también está bueno solo roña y deudas claro para alguno que tiene alguna deuda también que la puede ir a cobrar ahí también no no va a haber un muchacho que antes laburaba en la NBA y va a estar en la puerta diciendo este no este sí no mentira está todo bien y creo que alguna vez vamos a pagar lo que debemos no está bien si todo va bien bueno también contar que hay incorporaciones nuevas que ya venían desde el disco anterior que tiene que ver con los vientos digo no que me parece que bueno que lograron una estabilidad también los vientos como bueno también Chinche que no está Chinche ¿dónde está Chinche? Chinche Parker Chinche creo que tenía ¿cómo que se llama? un proctólogo tenía un proctólogo avisó que no podía venir está ausente con aviso después lo arreglas vos con él si llegó lo charlaremos Chinche es un muchacho amigo nuestro un amigo que que se lo propusimos hace un tiempo largo y aceptó ser parte del asunto y la verdad que bienvenido se agrandó a la familia y ahora es como que él es el capitán de todo lo que tenga que ver vientos y está buenísimo y tienen también ampliame como es bueno no lo conocimos Barito no Barito no claro o sea él es el capitán y hay dos cordobeses hermosos que están que son dos locos también que son amigos pero como que están son unos invitados permanentes y están con Chinche pertenecen a el staff Chinche Parqueano y están lograron ese sonido digo no porque estaban buscando con tantos vientos digo porque no es casual que se logre conseguir este tipo de vientos en una banda discada una banda de rey una banda de rey no sé si conseguimos no te veo una respuesta muy a ver como para o sea no es que conseguimos los caños sino que León Bodo o sea que los caños consiguieron una banda creo que es así porque León Bodo lleva tantos años que lo que León Bodo el proyecto León Bodo argentino y popular este no es que está buscando algo en particular sino que ellos adaptaron lo que necesitaba León Bodo entonces ahora es toda una gran familia ahora somos una estrella de cinco una estrella de cinco puntas creo ahora ya estamos ya estamos ¿cómo se definiría hoy León Bodo después de todos estos años ¿no? ¿en qué cosas creen que también crecieron como banda después de todos estos años ¿no? con las incorporaciones y como si te puedo decir como crecer crecimos a nivel años crecimos a nivel musical por supuesto kilos también sí muchos crecimos también a nivel creo que humano empezamos a respetar un poquito más ¿viste? Profesionalmente nuevas experiencias que nos hicieron vivir gente que conocimos o lugares donde se grabaron y instrumentos que nos dieron para tocar que nos dan algo que nosotros anteriormente no teníamos ¿no? que es la experiencia o esos elementos para poder usarlos para poder grabar o bueno en los recitales en vivo que son bueno repito experiencia porque básicamente lo que te dan los años es eso cada vez que estamos haciendo una preproducción o hay un recital en vivo lleva mucho preparativo y bueno cada vez estamos más adaptados al ritmo porque como te decía Chombi mientras está saliendo este DVD en vivo ya hay nuevas canciones para un próximo CD o sea que el ritmo de la banda no se detiene una banda que está rodando no para en ningún momento digo no es el único momento que paran es para algún cumpleaños o algo ustedes son de darle duro de tener bueno de respetar los ensayos de ir siempre digo de postergar a veces porque lo que pasa casualmente estamos hablando que nosotros nos olvidamos por momentos de que esto es arte que lo que hacemos nosotros es tratamos de que todas nuestras inquietudes nuestras sonrisas tristezas todo pase al instrumento y a la voz esto es lo que es León Bodo pero sin querer por momentos lo hacemos mecánico por la ignorancia que nosotros tenemos ya que todo el tiempo vas aprendiendo y vos decís o sea no tenemos tiempo para relajarnos esa es la verdad porque hay que absorber todo encima vino un manager como Leo que es una locomotora que te cansa y te lleva a 250 kilómetros por hora y tenés que estar y está buenísimo que suceda eso porque nosotros después de tantos años pensamos que sabíamos algo y nos dimos cuenta que no sabíamos nada y que el rock es muy amplio y que es difícil también sí pero eso de lo difícil no importa porque nosotros siempre lo decimos lo mismo por supuesto no somos unas personas que vamos por algo sí nosotros claro disfrutamos sentimiento a ver Gaby cómo es eso nosotros hacemos lo que queremos lo que nos gusta y todo es sentimiento esto se hace con sentimiento es claro por eso nos llevamos muy bien todos y nos sabemos respetar mucho valoramos el respeto hacia la otra persona por eso estamos siempre en grupo ensayando cuando tenemos que ensayar no se cortan los ensayos no hay mucho respeto se valora mucho el esfuerzo humano de cada uno de nosotros hay valores es triple corazón hay valores donde hay algo que falla ya fue y el tema también que nosotros no vamos bueno vos ya nos conocés no vamos por eso sí vamos para eso que es diferente entonces nosotros disfrutamos el camino si no llegamos a ningún lado no importa pero o sea tomamos un tren en Merlo y vamos a once si nos bajamos en flores nos bajamos en flores pero vamos a tratar de llegar a once de valores como hablamos de valores cada momento que nosotros tocamos donde disfrutamos verdaderamente de cada show con la gente con la gente que siempre nos apoyó y con la gente nueva que vamos conociendo y con todo entonces es una riqueza linda que tenemos en cada show eso es lo que nos hace crecer es el camino que queremos y valoramos todo entonces siempre es claro y con mucha alegría y el camino ¿sabés cuál es? este de estar siempre juntos y hacer lo que queremos lo que nos gusta y seguir tratar de que siga habiendo a la banda otra gente nuevo público de empujar un mejor disco con la calidad para que la gente que ya nos conozca cada vez tenga algo mejor algo lindo por el esfuerzo que hacen lo que quieren sabemos el esfuerzo de la gente sabemos el esfuerzo de la gente que no tiene un mango y sabemos lo que es que van a vernos y eso también nosotros queremos agradecer porque hoy una entrada no es fácil para mucha gente una cerveza no es fácil para mucha gente lo que acabas lo que acabas de hacer vos para nosotros está re bueno que nos esperes con un par de birras está re bueno ambos fuimos a comprar ahí buenísimo se valora siempre ¿me entendés? ¿cómo nos disfrutamos el camino? venimos a hacer lo que queremos y encima nos tienen una fresca buenísimo dejame decir que estamos conversando con León Baudot que está presentando su CDVD que bueno está auspiciado obviamente por la trastienda que van a presentar en la trastienda justamente en abril si mal no tengo el 14 de abril Paco te va a informar el 14 de abril vamos a estar tocando en la trastienda a las 23.30 presentando el CDVD material nuevo que bueno estamos esperando con ansia la fecha porque como toda trastienda lleva meses de preparación vamos a estar tocando con Guillermina así que vamos a estar tocando también Guillermina va a ser una noche doble son unos amigos que bueno que ellos también tocaron un par de veces en la trastienda y la rockean fuerte así que bueno también compartir la noche con alguien para la gente ver dos bandas totalmente distintas pero que tienen una fuerte puesta en escena juntas va a ser una buena noche completa para nosotros ¿no? que lindo la gente se va a ir contenta a la casa siempre nos vamos contentos pero me gustaría escucharlos porque bueno la gente dice que cada vez suenan mejor y ustedes también lo dicen lo acaban de decir así que no, 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 no netas palabra no, no creas todo lo que te dicen la gente que no te dijeron porque no es una mejor me parece y la banda tiene muchos ensayos y la verdad que para mediocre estoy yo estos son todos unos fenómenos y la verdad que eso se nota cada show está buenísimo entonces vamos a ver ¿queréis que hagamos un temita? se hagan por favor Si, como no. Estamos ansiosos a ver. A ver como... A ver, subir un poquito de ahí. Vamos, suerte, suerte. Se escuchan los tres instrumentos. Vos están muy altos. ¿Sí? Están muy altos. Están muy altos. ¿Estoy bajo? ¿Qué señala? Acá estamos con la... Estamos transmitiendo en vivo, quisiera que lo sepa. Sí, sí, sí. Estamos acá. Está ahí la cámara, si quieren saludar también a la cámara. ¡Salud! Salud. Bueno, vemos cómo va. ¿Cómo no? Va a ir a cosa ahí en Señor Operador, muchas gracias. Nos va a decir, sorprendés por un disco. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a hacer el Buscándote. Vamos. Un, dos, tres, cuatro... Dejé carnadas en el piso. Solo queda esperar. Me giras desde un principio. Ay, cómo me gusta girar. Ay, cómo me gusta girar. Buscándote. Buscándote. Perdí mi vida. Cantándote, nunca escuche tu voz Buscándote, buscando, perdí mi vida Cantándote, nunca escuche tu voz Yo compré las aspirinas No fui causante de tu dolor Me acerqué mirando arriba Vos me echaste desde el salón Buscándote, buscando, perdí mi vida Cantándote, nunca escuche tu voz No fui causante de tu dolor Ahí se escucha bien Dale Perfecto Ahí suenan los aplausos de fondo también Escucharon los aplausos de la gente Que cuánta gente que vino hoy Nuestro día mayor Esperamos esto, esperamos este acústico Yo lo esperaba personalmente Creo que ambos también Lo esperamos con muchas ganas Y me parece que podemos escuchar un tema del vivo Para adelantar un poco lo que va a ser este íntimo Y lo que va a ser la trastienda del 14 de abril Escuchamos un pedacito de... Lo que quieras Lo que quieras ¿Qué tema te gustaría? No sé, ya escuchamos dos Ya estamos empapándonos de León Bodo Para quien no los conoce Así que el tema que sí No sé si es el tema 4, 5, por ahí Lo que quieras Lo que quieras ¿Ustedes que los conocen de memoria? Sí, red de memoria ¿Querés escuchar? ¿Sabes lo que podés hacer? ¿Qué podemos hacer? Podés escuchar un tema de los más...